Claro, viene hablando, hablando, hablando y vos le tenés que cambiar el foco porque tampoco vas a estar dos horas llorando. ¿Cómo se hace para terminar ese cambio? Tenés que tener tanto, eso es lo que decíamos. ¿Viste combinar? Sí, bueno, pero no podés tampoco sacar del foco de lo que está contando, siempre lo tenés que dejar. Si está hablando, si quiere seguir hablando, no hay manera. Si vos no parás de llorar o si es emotivo, ¿entendés? Sí, sí, sí. O yo sub silencio. Sí, apenas termina de hablar, el silencio es importante. Termina, se acomoda y lo metrás con otra pregunta. Que no tenga nada que ver en vez de seguir con eso. Claro. Claro, pero ahí sacándolos, sacándolos si no querés que llore. Porque hay muchos que quieren, te gusta eso. Yo no, no comparto. Yo no lo hago a soquita, ¿viste? La esperita del faro. ¿Te cuenta la bebé de la soja? Sí, 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 es terrible. Es terrible porque no sabés cómo salir. Para mí, un periodista no sabés cómo salir y tenés que ir llevándolo solo. No, ponte cosas que no te imaginabías que van a contar, tal vez. A ver, sé. Es que el faro suele hablar, irse por la rama de las cosas y puede llegar a contar cosas. Es un tipo raro. Por ahí sé, la de las cosas. Es un tipo raro. Poético. ¿Te dijo? Empezó a contar el mi historia. Abrió dos de la familia. Estaban todos llorando. Bueno, claro, habló de un hecho que le pasó. Se dejó llevar, se dejó llevar. La entrevista estaba buena. Lo había puesto bien el clima el que lo entrevistaba. Y al faro, es un muro auténtico. Le pude decir muchas cosas. Entonces se dejó llevar por la situación. Adelante de cámara. Sacó todo lo que tenía que decir. Es muy linda nota. Muy linda nota porque no te lo está contando en Melancólica. Va, sí, es verdad. Pero el tipo sabe cómo contarlo, ¿me entendés? No te está contando la crueldad, sino te está contando algo simbólico. Algo simbólico. Algo hermoso. O sea, queda bien. Estuvo buena la nota. La verdad que si la pueden ver, después búsquenla. Búsquenla en el común. El faro aumenta esa parte. Las entrevistas a Iori. No voy a contar, la voy a buscar, Río. Las entrevistas a Iori. O sea, vamos por las ramas. Bueno, bueno, gracias a Iori. Sí, sí. No, bueno, pero lo he escuchado en la radio también a Iori. Capaz que por ahí se la robó a llorar y atrás te metió una putina y siempre lloraba ahí. Y sí. Y bueno, es así. Ya está mal acá. Ya está mal acá. Sí. Vivo acá. ¿Viví acá en Melancó? ¿De posada vivía del otro lado? Tenía una casa acá, pero vive en el campo y ya se ha hecho saludos. En Melancó, en Melancó. Sí, las re-preguntas. No, esto solo. Esto solo, las preguntas, acuérdense, como habíamos vivido, creo que lo escribimos solo antes. Claras, concretas, individuales. Claras, directas, si quieren hablar de directas o concretas o sinógenos, no pasa nada. Individuales porque siempre se les pregunta sobre él mismo. Tu papá que comió ayer no le pregunte porque no tiene mucho sentido. A menos que puede llegar a pasar. O también, saben que preguntan mucho grupal, también. No sé qué hagan, pero grupal. Qué sé yo, podés preguntar directamente. Claro, no pregunté del todo. Preguntá directamente al entrevistado. No pregunté sobre tu equipo, tu banda, tu... Qué sé yo, sos político y no le pregunté eso. Por el partido. Bueno, ahí se está llevando. Sí, ¿por qué no? Del partido sí, preguntarles. Siempre que sea la opinión de él, no de todo un cuerpo que tiene atrás. ¿Preguntá la opinión personal? Eso es lo que quiero decir. Claro, eso te quiero decir, ¿entendés? Que sea una opinión y digo. Acá me voy a hacer el vocero. ¿Cómo? Acá me voy a hacer el vocero contigo ese. Sí, me voy a llevar el vocero contigo ese. Sí, me voy a llevar. Él no quiere hacer las preguntas, él quiere estar atrás de la cámara diciéndole lo que tenía que preguntar. No, me gusta la entrevista, me gusta la entrevista, incluso en la universidad estaba y hice dos y me encantaron. Ah, eso, hablando justo. No, pero era el tercero. No, era el tercero. La escuchó a Pampita que tenía el programa de TV, que se lo levantaron con el piano, que decía. Lo mandaron a la web. Igual. Me molestaron a tener la cucaracha y que me digan lo que tenía que preguntar o no. Sí. Y dije, no, ya hacen eso, ¿verdad? Sí. Para que tenés un producto. Y yo que, viste, yo siempre creo que soy muy fantasioso, tengo que bajar a la realidad en ese momento. Sí. Siempre digo, ¿todas las preguntas que van a mandar? No, todas las preguntas no. No, todas las preguntas no. Pero el día que le va a tener un producto. Si alguien habla de este que no lo está midiendo, borrámelo, despedilo. Por otro lado. Santino mismo explicó que cuando había entrevistas, el productor estaba contando y le diciéndole, bajamos un punto de rating, subimos un punto más, y así es como vayan las entrevistas. Con TED, por ejemplo, se engañó todo lo que fue aparte de lo que era en Inglaterra, con el tema del auto, el tema del hablar y demás, que se le fue subiendo los pibos al tope. Fue genial. Y cuando empezó a hablar el tema de Forza Pache y Emma, empezó a bajar un poco. Y volvió de vuelta a Inglaterra y todas las cosas. Aquí no empezó. Capaz a Capita no le gustaba que hagan eso, que le hacen la cosa de su manera y... Sí, sí. Bueno, por eso está el... Es el tipo que camina Rojo. Bueno chicos, empezamos a organizar... Nos quedan 15 minutos. Nos quedan sin materia. Hacemos... Si no, no hay vuelo, ahora vamos a entrar, por lo menos hacemos un programa. Pero digo para la otra clase, ahora lo escribo yo en el pizarrón. Pero vayan armando más o menos un máximo para tener la hora de formación. Como hicimos la semana pasada, algo de formación que me guía. Uno se queda afuera, dos se quedan adentro. Hacemos dos grupos de tres. ¿Vale? Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.